También veo que estrenan un nuevo equipo, ¿no? Antes la figura de Copa, ahora la figura de Siempre Amigos. Buenas tardes, fue un gusto, ¿no? Estar de nuevo aquí en casa, que es lo importante, volver acá a la Universidad Católica. Sí, es verdad, ahora estoy en un nuevo equipo. Bueno, nos conocemos desde hace muchos años y tú sabes que lo importante es siempre sumar. Y hoy se dio la oportunidad de ganar y mantenernos en lo más alto de la tabla, ¿no? ¿Cómo viviste el partido? Mandela, un equipo con mucho renombre, un equipo aguerrido. No es nada fácil, ustedes fueron un poco más acertados al momento de definir. ¿Cómo viviste el partido? Bueno, es un grupo difícil. Mandela entrena, tiene profesores, todo bien. Pero el partido es muy fuerte con ellos. Iban a todas. Nosotros estuvimos hoy día eficaz en todas las líneas. Pudimos marcar cuando se debía. Y lo bueno es que sacamos el resultado a favor de nosotros. ¿Cómo se preparan siempre amigos durante la semana? ¿Entrenan, no entrenan o lo hacen individualmente? Cuéntanos un poquito. Bueno, los chicos entrenan en Portondo. Ellos entrenan a las 8 de la noche, dos horas, cuatro veces en la semana. El último entrenamiento de ellos fue el día jueves, porque viernes se descansó, porque veníamos a jugar en vivo hoy. Y ellos entrenan todos los días que hacen. Jonathan, has sido elegido como la figura del partido. Te pedimos que por favor nos ayudes con tu firma en el mural de los cracks, para que quede plasmado tu buena labor del día de hoy. Así es. Muy bien, él fue Jonathan Decker, la figura del partido, del equipo Siempre Amigos. Gracias. Gracias. Gracias.